Miren, soy celosa, pero no tanto, ¿ok? No, no denme la mano, puri, si no me eches los chuchos, hombre Soy celosa, pero no tanto, ¿ok? Tu debes ser mío, es que este en el parque es mío aquí ahorita ¡Oh, sí! Mi amor mío, yo te amo ¡Ay, robe, robe! ¡Ay! Ahorita vamos a bailar, ¿ok? Vamos a bailar los tres, ¿ok? Mira, ya está Vamos, sí, ahorita, vamos a esperar que... Sí, ahorita Ahorita le doy permiso solamente porque es usted, ¿ok? ¡Ah, vaya! Porque si no... Primera pareja que me dice eso, ¿no? Porque el Estado me lo regalan llevando? No, 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 yo no, no No, no, tiene que dármelo Porque él está en el parque y te pierde el derecho ¡Ay, no! Es que iba mando yo, soy la bailarina del coma, es que yo vengo aquí ¿Sabe qué? Mi mamá es bien fan de ustedes, dice, si vas a San Salvador vayan a ver a Yajaira ¿De dónde vienen? ¿De Alcanzas? ¡Ay, qué bien allá! Yo voy para mí, para Los Ángeles ¿Ah, para Los Ángeles? O sea, es el mismo clima que acá Sí, más para acá Sí, 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 sí Nosotros venimos para... Allá es frío, allá es frío Nosotros venimos, sí Sí, allá ya me contaron Sí, no, pues bien, ok, está bueno Allá, usted tiene famosa, oígame, en todas partes la conocen Sí 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 Mira, ahí está la familia, ve Sí Sí Está encuestando de las moneditas Sí Sí Está muy quieto, abajo de ella A mí me gusta como él, como él me gusta O sea, mira, a él le gusta, mire Sí Dice que aquí es propio de ella, es verdad Aquí Vamos a bailar, vamos a bailar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso sí ¿Va a bailar? ¿Va a bailar con ella? Sí Sí Ok No, 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 cinco, cinco, cuatro Ok Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Aquí Te vergaben ella un ratito, más para que baile un ratito Mira, 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 mira Ahí se vino la abuelita para acá, mirame Ya vino para acá, abajo Ya ahí se vino la abuelita para acá, ¿ve? Acá está la invitada, dice que la tenga ahí a Tamián y se pueda allá a nosotros, ¿verdad? una seguridad tranquila la mamá acá está si, ya bailé con ella me enseñó el pasito si, modelo, en serio mire ella dice que no viene al parque no hombre, esto se carga mucho para poner una canción vaya viejo ok otra está bien para que no grabe entonces vamos a bailar los dos nosotros ya está listo 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 ya está listo